bueno siempre empezamos con él tier 4 puro simbiote yo voy a probar ya subí a tier 4 a mi venon de por sí les dije que había hecho una prueba en donde te lo pedían para para gore así que súper bien si está en alta calidad sí bueno la época del black friday es bueno ahorrar pero en el aniversario es un poquito mejor bueno pues ahí está sleeper es un combatiente alguien para los que les hacía falta un alien no sé cómo se conseguirá pero lo más probable es que sea de premium pero no sé esperemos que no han salido buenos personajes así por ejemplo teníamos al hombre cosa al fin y esa será bueno no tiene género vieron eso está interesante de que no tiene género pero creo que es como como el que ya tenemos en el juego de del mundo de thor que es el destructor pues sería padre que se pudiera ocupar cuando te piden hombre o mujer pues según iban a venir nul pero pues ya ven que que algunas cosas si se cumplen otras no aunque dicen que ya no tarda para mitad de acto y aparte si están subiendo a todos los que pidieron que subieran aunque algunos no son tan fuertes por ejemplo máquina de guerra lo querían y la verdad es que pasó todo chafita hurl buster igual ni siquiera tuvo algo sobresaliente y ahorita pues nada más queda nul queda la emma frost y uno más por ahí por lo menos entre sí estuvo bien pero hemos tenido buenos personajes sentry fénix el agente venon este sí es de paga yo yo pienso que no creo que sea de paga porque ya tenemos de paga al agente venon ni modo que sean dos de paga no y el agente venon sí es de paga así que el agente tampoco nunca ha sido la gran cosa por lo menos potencia esperamos que le hayan dado más potenciador la verdad es que el traje se ve muy bien parecen demonios de la cuija acabo de ver la película de la cuija despertar del mal porque vi un corto donde una niña manejaba con la mente una resortera y dije voy a ver la película y me recuerda a este cuate a los que salen de la película así con los ojos y la boca en esa película ahí con de la cuija que por cierto la cuija también pues este habrá que ver que tan poderoso sea yo creo que muy poco lo van a subir a tier 4 que ya tenemos muchos combatientes pero si está súper roto si se supera por ejemplo a gladiador que no creo puede ser una buena opción lo bueno es que este juego ahora sí da mucho material da material con la conquista da material con el modo de los zombies da material con tierra de sombras y da material con la batalla con el mundo de batalla ese entonces se imaginan son cuatro modos de juego que antes no daban material de tier 4 y ahora podemos sacar material al jugar tierra de sombras a jugar esas batallas al jugar los zombies luego aparte los eventos o sea que ahora sí ya se puede subir más cositas locas más o menos órales les digo que me recuerda mucho a la película esa como de terror así como que te van a atacar los espíritus del mal miren los tres son cuatro jinetes del apocalipsis deberían de haber sido cuatro por cierto se saben los cuatro jinetes del apocalipsis de la comunicación los que destruyen una pareja ahí investiguenlos en google los cuatro jinetes del apocalipsis en la comunicación órale no hasta ahorita también en el black friday tienen el 50 los uniformes esos pero esto lo más seguro es que sí tengan bien está el spider-man vean parece un venon flacucho la verdad es que me gusta mucho el diseño esperamos que ahora sí tenga buen poder se supone que el spider-man más poderoso es con venon y ojalá que sea villano la verdad es que este inclusive no se ve tan demoníaco como el otro pero se ve como que más poderoso este si parece más de marvel entonces no pues con ese balecito yo creo que que sí es héroe no creo que sea villano y esto también este lo les gustó no y eso que ya bueno pues creo que no va a ser villano ya se puso de buenas bien ahí está está medio gordito para mi gusto se pasó un poquito de músculos en lugar de venon parece como tipo superman superman sentry ¿cómo se llama el otro el otro premium y con su escudo y demás parece un superhéroe les digo que me recuerda más como que fuera una como que fuera una versión de Hyperion o Hyperion como si lo hubiera a Hyperion o al Hyperion juntado con un simbiota algo así me recuerda como que parece así como que superhéroe pero medio extraño pero bueno lo que nos interesa es el poder y les digo este si lo voy a probar a lo máximo porque ya lo subí y hasta le puse un STP de ira poderoso así que este si quieren saber si es bueno o no en máximo poder pues si lo voy a poder probar aunque creo que la mayoría lo subió este desde que salió yo me esperé porque subí a otro pero ahora que ya me suero un poquito de material si lo subí y si lo ocupo esperamos que realmente valga la pena me encantaba su habilidad 6 y yo creo que sigue parecida como mientras la hace sigue pegando bueno pues dos más para subir estos cuates son buenos los que no los tengan subanlos son muy buenos y más con su potencial trascendido les va a servir un montón para Tierra de Sombras de por si así eran buenos ya con esto super padre se pueden despertar ya más los Urus en serio pues dijeron si conocete el PC pueden hora con los Urus si con trabajos te digo que conseguí alguno ya ahora que los vas a fusionar para despertarlos se pasan en la torre bueno ya tenía algunos Urus de más pero todavía no me sobran pues para los metas nada más War ahí está como que no estaba activado yo dije hasta lo puse mal o de que se trata esto pues ahí está un selector de 6 obviamente ya saben con quien tengo menos menos views a ver vamos a ver está entre Venom que tengo 1200 1200 y está entre Spider-Man creo que Spider-Man no porque también hay que subir su uniforme Spider-Man tengo 1300 pues de los dos ya tengo muchas biometrías yo creo que lo puedo ocupar entonces en en algún otro personaje que le vayan a dar algo que yo creo que puede ser este el ojo de halcón 1000 pues yo creo que sí igual no son muchas ya de velocidad pues ya le damos a Spider-Man y Venom y listo